Con un despliegue de 5.645 militares, 194 vehículos de motor y 32 unidades de maquinaria pesada para la demolición y liberación de calles, fue como se logró entregar 384.476 despensas para los 41 municipios afectados de la región del Istmo de Tehuantepec. Se repartieron entre la población afectada 1.482.380 litros de agua potable, 49.492 cobertores, 47.710 4 colchonetas, 2.894 casas de campaña, 57.150 impermeables y 14.500 kits de primeros auxilio, 25.213 kits de limpieza, 6.500 kits para bebé y 6.597 lonas para los damnificados. Así lo informó el general de división, diplomado de Estado Mayor del Ejército Mexicano, Alfonso Duarte Mujica. Se han entregado un total de 384.476 despensas, 1.482.380 litros de agua. Señaló que ante los desastres provocados por los pasados movimientos telúricos, se realizó un trabajo coordinado con los secretarios de gobierno, creando una mezcla del Plan DN-III, el Plan Marina y el Plan MX para la coordinación y ejecución de programas emergentes para hacer llegar la ayuda a las zonas afectadas. He sido con una estrecha coordinación con los señores secretarios de Estado, que por instrucciones del señor presidente nos hemos coordinado en todos los programas, el Plan DN-III y el Plan Marina se incorporó al Plan MX para precisamente coordinar todos los programas de las secretarías para la ayuda de emergencia hacia toda la población de la región del mismo. También, igualmente, en coordinación con el gobierno del Estado, en un principio estuvimos acompañando a todos los municipios para estar verificando el grado de daños que tuvieron dichas poblaciones. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.